Tercer y último intento, ¡Ojo! No te duermas esa mierda El 3 tiene como 16 segundos de gol No traves bien esa paredes, ¿no? Con el 1 O si No lo se ¿Quieres montar? Mmm, yo los veo bien Pero no sé si te lo toco para pegar Te he parado con la Mucen Te he parado con la Mucen yo Por lo que sea, tío ¡Eh! ¡Uhhh! Me he parado, tío Por lo que sea, tío, tío Qué asco, tío ¿Le puedo meter un 2-1, eh? ¡Oh! Qué bueno Qué lástima que no tenía el 1, tío O sea que sí ¡Ah! 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 Si le saltas, cuidaos, explicamos, eh ¡Explicking! ¿Cuántas? ¡Oh! Bueno, Shell Me ha quedado sin 1 Me ha quedado sin 1 Yo todavía lo horrifique, eh Aunque creo que arte y tal me lo tiene ¡Ay! ¡No son dos menos un minio! No puedo saltar Venga, el ulti ya Se le mete un buen combo a la Arti y tal Valle Ha tirado bits Cuidado, Julio No puedo pillar esto Cuidado Lo que haremos perdido en el red Julio, a ver, mucho por lo seguidor Don't fight, don't fight Pues puedes hacer morado o algo Pues si no podemos los dos ¿Pero les has hecho siempre? Si, si Acaba de ver No se te voy a hacer esto rápido No, está veniendo No ponete ahí, yo creo Tengo rifi No tienen cosas, eh Tengo rifi 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 Que bien, tío ¿Por qué le pasa a mi uno, tío? Se han... Creo que se ha explotado solo, tío A ver, se había pegado en luchar, tío No, no, pero a Gataño tiene mucho más dinero que nosotros Ya luego cuando tengas tus cosas y tal y el Miguel tenga el Mystical pues ya otra cosa Tengo ulti, hay que ultrarles aquí supongo No sé si es buena, es que no tengo daño para bajarles Cuidado la Muster No tiene visto la Muster, ¿no? No tengo daño, no tengo daño, chavales, que puta mierda Se va, ¿como? ¿Que me llevo un torretazo? ¿Está morado? ¿En serio? ¿Soy talgeteable? Si, si, no soy talgeteable De coña Ah, por eso me ha llegado un shell antes desde abajo Ah, pensaba que te lo he tirado bien No, me ha llegado desde arriba ¡Ostras! Que si talgeteable, tu ¡Durísimo! No va bien Tengo re Fiki ya, vale Pero unos Friki ese también Un poco Preguntas como se pueden solear esos, ¿de? No va, que... Absoluto A, B, K, Riste Se acaba de vaquear, eh, en rojo A Es que, lo peor de todo es que yo no puedo hacer eso, ¿sabes? Con un... No Lo mystical ya, eh Debería humillar ¿Te viste el re? Treinta... ¡Ay! Joder, pensaba tener otro bufo No he vuelto a pasar Bueno, ahora tenemos que tener cuidado, ya está A ver, voy poking, pero... Pero con cuidado Me ha cortado Ah, si no hay dos, re Jaja Se va a ir el para atrás, eh Cuidado Me ha tirado a ulti la... La vejilla He tirado a ulti, cuidado He tirado a ulti, cuidado Estoy muriendo No No, lo tiran He, he Ponla He tirado pa'l morado Se va a quedar Un mover Ay dios mío, tío Ajá Bueno, pues sale el p ine Si... hay que seme jándra Me ha pillado esta vez el Void Domaru este antes. Estoy esperando. Pues si esta que esta bien de allá. Normal bitch. Vamos para. Corre Julio eh. Está duro chaco. El rojo ap. Ya. Podemos pelearlo. No duro. Ya le tengo ulti. Yo creo que si. Bueno. Blitz. Ulti del. De la abeja. Pero porque se me rompe tío. Va para el fire. ¿Fab ya? Si. Andándole. Se lo esta haciendo ya eh. Puedes tirar por la espalda Julio. Si. Animo compa la vida es bella. Se le siguen dando. Vale cuidado. Cuidado. Quedamos el shell. Lo estamos retrasando. Creo que va a quedar eh. A ver se lo van a hacer. No. No. Hay que matar a este o que? Voy a ver yo el fire. Vale. Te sigo eh. Te lo llevo. Jejeje. Le meto riffing. Necesito ayuda eh. Ha tirado el shell. Le pego eh. Lo peor tengo ulti eh. Tengo que correr ahora eh Miguel. Vale. Un tonto por detrás eh. Cuidado cuando te va ahí. Te esta yendo pa ti. No. Va a ver Miguel. Esti volviendo. Estas muy loco. Fue la forma arriba. No se yo eh. A ese le he dado eh. Tiene mis dots. Una. Julio. Te te escapa. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Cuba le esta dando a Julio. Ya pero es que no tengo nada. Pégale. Pégale. Es que no tengo nada oro. Que no tengo nada. Picha. Es que no se porque vas bien pa'lante. Si no tengo nada. Si me acaba de matar ahora yo. Lo que no se podía hacer. Que listo ¿no? Esta peña. Muy listo. Que listo tío. Tiene guarda ahí. Ante López. Última de carondes. Otro joaba. Es que no hay nada. Qué asura. De dios hermano. Cuidado. Dios mío, tío Están riendo en mi cara, tío Hostia, creí que me lo iban a robar Frente a que nos vayamos a mí Cuidado Me está buscando este imbécil Tiene que estar en el morado, supongo El Amucer está aquí No sé esto Bueno, ahora hacemos buen tiempo para el fire Y ya Dos minutillos ¿Te ha pillado el hardware, Julio? Espera, sí ¿Te curan tanto? Por si acaso A ver, tío Como veas Igual le quitarían al bar, tío Qué lástima No tenía ya NAMP para ganarle a ese, tío Ahí tendríamos que haberlo Sí, tendríamos que haber Cuidado Tengo ultiado aún, pero Cuidado Voy a atacar aquí He tirado un ripi Voy a ultiado a ese Cuidado Ultiado a otro por detrás Tengo de estos imbéciles encima mío, tío He tirado un shell Un shell, una fuga de Amucer casi Joder, que se se cura antes Lo que tanquea antes ¿Con daño? Estoy partiendo Un shell Le voy Tiro shell Hay que va a quedar rápido Van a ir al fire Lo he reventado Lo estoy reventando Cuidado 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 Aguanta, ¿no? No te deja Aguanta simplemente para el fire Hay que ir al fire ahora Necesito acabarme el crusher, ¿eh? Para acabar de reventarlos No sé Pues bien Tío, pues se quitaste tanto Con dos hitens y medio, tío Joder Joder, también porque le estoy dando Toda la solididad La verdad, tío No lleva nada de defensa Yo no puedo comerme todo, ¿eh? Ahí van, ahí van Ya, eh, para el fire He tirado por el crusher, chavales Tengo ulti en 20 Está en el rojo, creo Tengo PS ya Voy a hacerme king size Y ya está A ver si yo que sé Si le he escrito más ¿Esto está ap, eh? Pues dale ¿En el fire no está? No, no sé Bueno, yo también tenía el red Está haciendo el speed A lo mejor por eso Se quita tanto Tienen el Cuidado Vamos para el otro lado ya Yo voy por aquí, ese, ese Hay que chequear ese fire Como están guardando en medio Están guardando para ahí el fire Va, que es rápido Cuidado, cuidado, cuidado Lleva en sentry Fuck Bueno, o sea La sentry no puede salir, creo Si es el único guard Cortar bags Corto bags Me va a ir el guard De coña Aparece morado Está aquí, eh En la musen Ay, si le he ido a dar con el 2 Ah, le he dado Fuck Se va aquí a la musen, eh Gente Bien Bien Meteorito aquí Yo, 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 yo Sabastián, bien rico con eso Tiene subs Cuidado acá, rápido Uy, fuck Se me ha quitado justo la mierda Muchas gracias, mi loco Por eso tiene subs, tío Estoy sufriendo con esa mierda De Dios Están yendo para allá, eh Siendo, siguiendo, siguiendo Te guardo aquí No, no puedo pasar, tío No, jolea, jolea Se lo están haciendo ya, eh, jolea? Ya no se sentry ¿Sí o qué? ¿Pero eso? Sí Estoy llegando No, no puedo creerte Me ha llegado Uff Llegando No están bien, no están bien No están bien Horrific Corre mucho Nice, nice Te lo pillo He tirado un shell El cuba es a full, eh Lo matamos aquí, for sure Madre mía, lo que... Está bien, está bien No sé por qué me he salido del tirón Creo que ha sido por spamear el telezone Todo el rato Yo tengo el shell ahora, eh, justo Oh, peh Nada, seguimos No, lo mata, lo mata el cuba ahora Nice Qué rico, qué rico Nice Tío, lo que ha aguantado No quitamos nada, hule Ya Nah, pero yo me he salido Le he cagado Me he salido del tirón con el 3 Que supongo que ha sido por spamear Está haciendo el tiempo Hay que intentar tirar esto Cuidado, eh Estaba Mucen ya No tiene relix, no Pues vamos al rojo ya Me están llenando por mí a top, eh Dejate, 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 dejate Hazte el rojo Voy a ver si me puedo hacer esto Con el rojo parto cabeza, vaya Me va a venir aquí el meteorito No Vale Vale, me quedan 3 niveles para un lustón, tío Qué triste Con eso tengo divino full, creo Venga, qué va Bueno, me hago las skins, eh Me hago las skins Espera, no hay 10 segundos O sea, yo necesito 100 de pasta, tío Para esto Ah, me voy a vender Creo que es del Mucer Seeker El último Voy a meter las skins 6 No quiero A ver si Con un 1 yo creo que me los parto Simplemente Si me saltan las skins O sea, el Seeker y el lustón Tiene Prim Igual un Excedent Que no te ve ni tan mal Ahí Ahora lo hago Creo que me voy a pillar un Erosio Ah, aquí todo, eh Si Sale el Morado Necesito que escondemos literalmente estos niveles El también va a llevar a nivel 20, eh Si, pero el lleva Axe Están ahí atrás Cuidado ¿Qué me hago, tío? Creo que me hago el Hardware o... O me hago el Erosio No sé, como veas Cuidado Ah, yo me haría el Erosio a lo mejor Si, te tienes que quitar Te tienes que quitar escudos Me falta un nivel, literal Y ya estoy ¿Con Fire o qué? Podríamos, pero vamos Limpio esto rápido y voy No he quitado nada, ya está Me siguen, eh Ay Joder No le dan clic derecho, tío Están viniendo Cuidado La Caron de aquí Están ya todos ellos Vale Vale, se ha tirado... Cuidado, le van a Julio Cuidado Está bueno, aunque aquí podemos Tengo hasta un mí, eh Tengo hasta un mí, eh Tengo hasta un mí, me he pedido de paqueteis un poco No puedo venir, Cuba No Tirosel, pues Tirosel, pues Tirosel, otro Tirosel, otro Me pido allá, ¿o qué? Sí, este, 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 está muy mal Las metió, las metió, las metió, las metió, las metió Cuidado Cuidado ¿Me te he tirado de Cuba? No, he fallado, me cago Estoy muerto aquí, eh Bueno, aquí ya está lo mismo Nada, afuera Dios Y fa, Dios, es que tiene mucha hume Mi combate Estoy muerto, creo Estoy llegando No Están dando al fire Le he dado, eh Necesito que le pegue Ay, no, no le he dado el uno Te hacen el fire ¿Lo matas? No Tiene que morir Cuidado, cuidado No, no, no lo mato Le va al cubano, Julio ¡Ay, está crítico! ¡Qué salvada histórica, eh! Mamma mía ¿Lo matas tú? Dale, Julio No creo Yo creo que renta, eh Si puede intentar matarlo A ver, me he matado la de C Ahora nos va a costar un montón tirarlo Lo queréis que es el resto Para hacírmelo Nada, qué pena que haya fallado ahí la ulti A ver, aunque Estaba toda la roca, vamos Qué lástima, tío ¿Me sigues? ¿Me sigues? Sí, sí ¿Me has deseado? Llegando ¿Qué es este build? No, no, no Ten cuidado, Miguel Ha salido el otro Si puedes roberte ¿Qué es el morado, Julio? Vale, ya tengo el gusto No voy a irme el interior de ahora Mmm, dale No tengo mucha manada, pero bueno Lo que hay, mitch ¿No haces dropper's play? No No, me ha faltado bien Ah, le puedo vender el axel Y ya Y ya Y me voy a pillar el breastplate de ya Al full cooldown también Yo voy a tener full cooldown ya Ah, no, no, no me ha faltado No voy a tener full cooldown Sí, quizás no renta al Qsari Pero... Voy a quitarme el axel por el breastplate de ya Cuando jugamos a Shaq, él está en el otro grupo Ah, estoy yo alrede, eh Sangre Tengo un balerosion ya, eh Me vaqueo Vale, me vaqueo que tengo Se han notado los escudos, tío, que estaba dando, eh Es que lo necesitamos, tío Y mira que le he tirado a los riffs, tío Pero es que se notan una barbaridad La clave sería que el cuban pudiera fricasear Si le metes un zoom o algo a la art, tío Sí, pero es que tenía... Es que antes... Pero es que estabais dos contra dos Y yo solo uno contra uno con la art Ya es, por eso Y el problema es que... Vale, intentaba ir hacia vosotros Me stunea Dentro de la dirección de vosotros Me rutea Y es como, que pesado, bro Suéltame el brazo ya Esa vaqueo al... Ay, Dios mío Si le he ido a pillar ahí Yo por salir a pelea en Fire, eh Yo los he visto gordos ahí Los he visto bien Sí, por favor Buena galleta Uy, los dots como saltan ¿Veis alguien por aquí? Supongo que tendrán guarda Hay que hacerlo Sí, yo le daría Ya está Si eso podréis Vienes viniendo, Julio Te va el Muze Me tira a Muze aquí ¿Vale? Tiro Riffix Ah, tira a Exx Le tiro Tiro ulti, eh Lo estoy comiendo, lo estoy comiendo, eh Le pillo No le pillo Le digo horrificar a ese, eh Madre mía, se van a ir todas Uno de vida, tío Ay, Dios mío No me lo puedo creer Correct, correct, correct Madre mía ¿Sabes qué ha pasado? Que se me acabó justo el red Antes de empezar la pelea La Muze en full vida, eh Le he hecho daño a esa, eh Cuidado, cuidado Más alguien directo al fire A lo voy A lo voy No sé yo No, no, no Se hace, se lo hace Dejad, dejad, dejad Dejad, dejad 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 Ah, mierda Que me tenía que pillar Por el reflejo Empanote Me da igual Está bien Está bien No, 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 pásalo Ten cuidado Y no le ha caído Nada de vida No ha perdido nada Tengo poti de 500 ahora Joder, qué mierda, tío Qué suerte tienen No he podido parar a la Muze Ya, lo he visto Lo he enganchado con el 1 aquí, tío No podía escaparse Le había tirado el 1 a través de la pared En plan, así Y justo lo he pillado Y digo, no Qué mierda Tío, qué Sí, ha sido mala suerte Se estaba escapando con el sprint y tal Sí, sí Qué suerte, tío Bueno El hacha Me pillo el animal y tiro el otro Hombre, el de básicos se puede rentar No sé Tienen mucha vida Les he metido bien Qué veis Rápido Yo me pillo el de básicos Full alfa Yo sigo pokeando Creo que rente, Julio No tiene bits en la Muze Por eso Podemos luchar Tengo uno horrific aquí Tiro horrific aquí ya Tiro ulti Le meto ulti aquí Por favor Buena Ya está, hemos ganado, chavales Nice Está muerta esa Tío, aleluya, tío La puta build que me he tenido que hacer, tío Es de fraca esto Uy, si le iba a dar el uno ahí Cuenta que yo un poco Yuhan es mi padre Todo gracias a la H-Animosity He pegado dos básicos Worth Worthy Ahí Lo que tengo ahí Como pelo, como pelo Nada, nada Esto es la play, eh Lo único que me hace falta es El Kusari Qué puto sida, tío Tres intentos para esta mierda, cabrón Bicha, es que Mamma mía Es que ha pillado con tu guarda, eh Sácame de aquí, tío Tres intentos para este